Miguel Martínez, seguidor del Real Madrid, vecino de Mallorca, España. ¿Qué te ha parecido la actuación de Keylor en esta temporada? Bueno, Keylor no ha estado un poquito flojo porque ha tenido alguna lesión que otra. Pero verdaderamente yo pienso como aficionado del Real Madrid que es un buen profesional y que se merece quedar en el Madrid. Que siga en Madrid, ¿le gustaría que llegara a De Gea, a Courtois o que siga Keylor? Considero que ahora mismo Keylor tiene que quedar en el Madrid porque es un gran jugador. ¿Qué imagen ha dejado Keylor aquí en el Madrid? Las lesiones. Sí, ¿y actuaciones? ¿Qué le ha parecido? Me ha gustado cada vez que ha intervenido en un partido, me ha gustado porque es un gran jugador. No hay que ponerlo en duda en España ni en ninguna parte del mundo.